No podemos hacer absolutamente nada. Es lo que nosotros tengamos que conocer de aquí en adelante. Así que, hay apertura. La corrupción significa que antes de que llegue la císima debe depurar el Poder Judicial. Bueno, es que esto... ¿Usted cree que esto no va a ser de siempre? Es que esto es de diario, de todos los días. No es de decir, vamos a hacer una limpieza hoy. No, esto es de darle seguimiento, de hacer evaluaciones. De eso se trata, de darle continuidad. ¿Máquese a usted el ejemplo que ha llegado a su corrupción, ha encontrado que actos de corrupción? Bueno, no se puede decir que... Para que lo diga yo, que actos de corrupción, no le puedo decir exactamente. Pero creo que ustedes, que andan en los circuitos, en los juzgados, más que nadie deben de tener conocimiento a dónde están afincados esos nichos de corrupción y que eso hemos venido nosotros a tratar de adecentar. A esos pregunto corruptos. Las declaraciones que en estos momentos brinda la presenta, seguimos escuchando. Tienen que ser juzgados con el debido proceso. O sea, no es que solamente uno va a decir, vamos a hacer tal cosa. No. Hay un proceso que se debe de seguir. Muchísimas gracias. Las declaraciones que habrán dado la prensa hondureña, la magistrada Rebeca Raquel Obando, quien ha manifestado que están anuentos a más discusiones y a fortalecer los acertamientos que están en estos momentos con la misión de expertos. En estos momentos también la magistrada Odari Nájera, en el uso de la palabra, vamos a escuchar también a su declaración. ¿Usted procura dar una justicia transparente, cumplida y libre de actos que son incorrectos? Hay esa voluntad desde la presidenta hasta el último magistrado que tengamos en el Poder Judicial de hacer este trabajo pro del pueblo hondureño. No, yo no puedo prejuzgar ni puedo señalar de corrupto a nadie. Recordemos que prevalece la garantía constitucional de presunción de inocencia y hay que tener mucho cuidado con la terminología que se emplea. Mientras a alguien no se le sigue el debido proceso y hay una sentencia condenatoria, no podemos hablar de si X o Y es corrupto. ¿Cuántas instancias se quedaron presentes para remitir al Ministerio Público cuando usted estuvo en su periodo? No les sabría decir, porque por cada denuncia que se investigaba, pues se tomaban diferentes acciones. Unas se remitían al MP, otras al Tribunal Superior de Cuentas y otras se remitían a las instancias internas con las que cuenta el Poder Judicial. ¿Al observar cuánto tribunidad va a ser importante para hacer una justicia? No compete a este órgano del Estado pronunciarnos sobre esas interrogantes que usted plantea. Para eso el sistema de poderes en Honduras funciona y debemos hacerlo que funcione. Por ejemplo, declaraciones de la magistrada Odaly Sendágera, quien también ha brindado o ha accedido a conversar con la prensa que se encuentra aquí luego de sostener esta reunión. Los expertos de la misión ya se han marchado desde este poder del Estado. Según se nos ha informado, también sostendrán a esas horas del mediodía o horas de la tarde una reunión desde casa de gobierno, también con autoridades del Poder Ejecutivo. Compañeros, esto es lo que acontece a esta hora con esta información, retorno de mi atocusta a la cabina central. Muchísimas gracias, Eduardo Guillén. Bueno, ya se reunieron en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia. Eduardo lo adelantó hoy por la tarde con el Poder Ejecutivo y también con diferentes sectores de la sociedad. Vamos a puntualizar ya al cierre de este contacto que la magistrada presidenta Rebeca Raquel ha dicho, vamos a dejar sentadas las bases de un adesentamiento del Poder Judicial. Estamos anuentes a luchar contra la corrupción. Volvemos con ustedes, compañeras, de hoy mismo en este Lazo Informativo entre HRN y los noticieros hoy mismo. Bien, muchísimas gracias.